Unasur TV presenta Unasur en sus propias palabras Bienvenidos a esta nueva entrega de Unasur en sus propias palabras Nuestra invitada hoy es la presidenta Michelle Bachelet Una persona que ha influido en Unasur para que se tengan en cuenta temas como el de la equidad de género El tema de una agenda de salud con temas como el de medicamentos, la lucha contra el cáncer uterino Y que además tuvo actuaciones importantes, por ejemplo en evitar el golpe que se trató de dar en Bolivia Estamos muy complacidos entonces de tener esta invitada aquí en esta nueva entrega de Unasur en sus propias palabras Bueno Presidenta, muchísimas gracias por recibirnos Estamos haciendo este programa para el Centro Eduardo Galeano Que es como el Centro de Memoria de Unasur Y hemos querido como ir a las personas que tuvieron una intervención directa en Unasur Para dejar un testimonio de cómo nació Unasur, qué pensaban los que le dieron origen Porque nos cuenta un poco cómo fue ese nacimiento de esa criatura Bueno, la conversación venía dándose antes de que yo fuera presidenta Pero me tocó a mí participar en las primeras reuniones también El sentido era, aquí hay, y es algo que usted Presidente Samper ha tomado con mucha fuerza Aquí los del sur tenemos también una cierta identidad Tenemos diferencias legítimas, pero también tenemos mucho en común Y tenemos también la percepción de que muchas veces la mirada de la América del Sur No está considerada plenamente en las decisiones globales, nacionales Entonces la idea era poder conformar un conglomerado Que tuviéramos historias comunes, lenguas iguales o parecidas Y donde pudiéramos los 12 países tener idealmente una voz en común Un trabajo sobre desafíos que hoy día las cordilleras no separan a los países Más bien los desafíos no respetan los límites del mapa Los límites políticos del mapa Entonces el sentido fundamental fue, creamos algo con fuerza Había varios gobiernos que tenían, yo diría, propósitos comunes No exactamente iguales, pero propósitos bastante comunes Entonces estaban dadas todas las condiciones para crear Lo que al principio se llamó Comunidad Sudamericana de Naciones Era como el acrónimo Había crecido en la economía Seguíamos siendo, digamos, parte más desigual del mundo, del planeta Entonces muchos de los gobiernos teníamos en común aquello La justicia social, no es verdad El progreso, la prosperidad compartida Y por tanto creo que hubo todas las condiciones políticas por un lado Para generar una zona ¿Influyó en eso, en algo, el hecho de que todos ustedes De alguna manera fueran identificados con una corriente progresista? Yo creo que no fue explícitamente así No fue como la razón fundamental Pero sin duda Que creo que se veía como bien natural El buscar una complementación Y había como, sobre todo, buena disposición además Porque muchos proyectos se pueden hacer Entre cuatro países, entre tres países Varios de los proyectos que se han avanzado En el proyecto IRSA Han estado trabajando en la posibilidad de los corredores bioceánicos En los proyectos de defensa En los proyectos de salud, en fin Pero sin duda cuando la gente siente Más afinidad en lo que busca en la vida Aunque puede ser por método distinto Yo creo que hay la mejor disposición La generación de confianza Que permita que este tipo de proyectos fructifique Y en este momento que usted está viviendo Otro tipo de, digamos, de concurso en la región Cuando la gente dice Bueno, es que hay un cambio en el sentido ideológico Hay otros gobiernos que tienen otros modelos ¿Usted siente que esos ideales que le dieron origen Se pueden debilitar o se pueden mantener? Yo creo que como un azul funciona por consenso Por unanimidad, ¿no es verdad? Finalmente lo que vaya a ser UNASUR Va a ser lo que cuente con el acuerdo De todos los países miembros Y cuanto más allá se va Y con qué velocidad va a depender El que los proyectos realmente representen Adecuadamente a los gobiernos Ahora, yo creo que UNASUR Por un lado, siempre fue muy realista En el sentido de decir Partamos por lo que nos une No partamos por lo que nos diferencia Y por tanto se podía avanzar con fuerza En varias de esas materias Incluso temas más complejos Que uno pudiera imaginar Que podían ser más difíciles Como los temas de defensa Se logró en su momento avanzar bastante bien Entonces, yo creo Porque siempre hay como más cuidado, ¿no? De no meterse en esas áreas Los temas de salud son temas que Todos los gobiernos tenemos desafíos enormes Y se ha avanzado mucho Y usted ha avanzado mucho, Presidente Samper En toda esta línea Con la creación del banco de precios Con todo el tema de los genéricos Que se está trabajando Las vacunas, en fin Yo creo que es muy importante continuar Entonces, yo creo que Si bien puede haber diferencias Y a veces esas diferencias pueden marcar Por decirlo así El auge o no auge De una organización En el convencimiento Que yo creo que todos aún tenemos De que Solos no vamos a resolver Los problemas que tenemos Que solo integrándonos Y buscando cómo Apoyamos las capacidades de unos y otros Y voy a dar un ejemplo Energético ¿No? En el área energética Hay países que tienen Tremendas cantidades de fuentes Muy distintas de energía Otros tienen menos Pero si nos juntamos todos Vamos a tener abundante para todos Y de hecho Hay áreas que se ha estado trabajando ¿No? Entonces Yo creo que Más allá De las diferencias que puede haber Ideológicas o políticas O de la manera de hacer las cosas Yo creo que hay Un acuerdo Importante De que UNASUR puede Y debe jugar un rol relevante Ahora bien Eso requiere sí La voluntad De todas las partes Bueno Usted de alguna manera Es como una especie De Alef En todo esto La democracia La paz En la región Derechos humanos Usted ha sido una protagonista Afortunada De esos De esos temas Pero hay uno Que tiene que ver Especialmente Con la historia De UNASUR Que fue El intento De golpe En Bolivia Que a usted Le correspondió Conjurar Como Como presidencia Pro-témpore Porque en ese momento Chile tenía la presidencia ¿Cómo fue ese episodio? Bueno Habiéndonos informado De los sucesos políticos Que estaban En Bolivia Y habiendo yo llamado Al presidente Morales Acordamos hacer Una reunión Extraordinaria De presidente En Santiago Y donde Hubo una discusión Muy importante Que por un lado Era Un espaldarazo De apoyo Al presidente Democráticamente electo Evo Morales ¿No? Donde sacamos Una declaración Un comunicado Donde todos los presidentes Apoyábamos Al gobierno Y que estábamos En contra De cualquier tipo De intento De subversión Etcétera Pero también Definimos un camino Y definimos Tres comisiones Que trabajaran En distintos temas Y personas A cargo De cada una De ellas Que fueran a Bolivia Trabajaran con ellos Yo personalmente Además lo que hice Fue ir a Bolivia Por supuesto Con información Del presidente Del presidente De Bolivia Y tener una reunión Privada Privada ¿Sí? Con el El que era Como el jefe De la oposición En ese momento Usted fue En su condición De presidenta De Chile Y presidente Protempre De UNASUR Y conversamos Con él Y le señalamos Digamos Que una situación De esa naturaleza No iba a tener Apoyo en la región Que todos Que todos los presidentes Creíamos Que si había dificultades El diálogo Era la vía El respeto A la constitución De su país A la democracia Y yo no sé Si eso Funcionó No funcionó Pero afortunadamente Se logró Retomar El diálogo Estuvo a disposición Tanto el presidente Morales Como de la oposición De sentarse a conversar Y Pero esa Yo creo mucho En que en algunas tareas Uno tiene que hacer Un gesto privado Y que si en algún momento Hay acuerdo De las partes Que sea público Puede ser público Yo creo que hay gestos Que tienen que ser públicos Siempre Pero a veces Hay momentos Y situaciones Que mucho más Efecto Tiene Una situación privada Donde las personas Puedan hablar Muy profundamente Y dar a conocer El apoyo O la falta de apoyo Que una iniciativa De esa naturaleza Tendría Y cuáles serían Las consecuencias De aquello Fue muy importante Como el golpe policial En Ecuador Que lo conjuró Kirchner O el golpe Intento de golpe En Venezuela Creo que eso Está digamos Parte fundamental De la historia De UNASUR Que era el restablezco De la democracia Y las tres comisiones También estuvieron Y una parte Fue sobre los políticos Más bien En apoyo Del proceso político La otra Era sobre Digamos La memoria histórica Porque el político Estuvo a cargo De un chileno Juan Gabriel Valdés Y se juntaron Con todos los actores La memoria histórica Era Un Un Experto En derechos humanos Argentino El que lideraba La comisión Y había una tercera Que en este momento No recuerdo Pero era Parece Una situación Muy particular Que había sucedido En una En una Localidad En Bolivia Presidente Usted además Ha logrado Instalar Y puedo dar Testimonio De eso El tema De la mujer En las agendas Sectoriales De UNASUR Obviamente Con su experiencia De Naciones Unidas Tres mujeres Cristina Dilma Usted Coincidieron En el poder Usted cree Que en las circunstancias Actuales De la región Es Es más difícil Para una mujer Ser Presidenta O manejar Los destinos De estos países Mire Yo cuando terminé Mi primer gobierno Yo pensaba Que el machismo Iba en fuerte Retroceso Al volver Me di cuenta Que no era así Que la diferencia Es que antes Se expresaba públicamente Y después Se callaba Y se pensaba Yo creo que Hay gente Que ha evolucionado Muy fuertemente Que las mujeres Han avanzado En la América Latina En muchos ámbitos Pero Efectivamente No se mide Con el mismo patrón A los hombres Y mujeres Cuando ejercen Cargos de liderazgo ¿No? Yo leí El otro día Nomás una entrevista A Dilma Que dio hace poquito Y ella decía Cuando una mujer Es fuerte Es autoritaria Cuando un hombre Es fuerte Es poderoso ¿Ah? Entonces Hay algo ahí En cómo se evalúa Unos y otros Que es diferente Hay situaciones Que uno se pregunta Si hubiera sido hombre ¿Habrían pasado las cosas De esa misma forma? No es verdad Pero Más allá de eso Yo creo que hay hombres Y mujeres muy competentes En la región Y Espero que Estas tres No seamos Las últimas mujeres Presidentas de la región Porque Llegó un momento En que la región Porque en un momento Además Es decir Miramos Toda América Estaba también La primera ministra De Trinidad y Tobago La primera ministra De Jamaica Y estuvo Laura Chinchilla De Costa Rica Entonces Proporcionalmente Éramos casi como La región Con más mujeres En situación de poder Pero ahora Eso ha cambiado Dramáticamente Pero tampoco es que Tenga que llegar La mujer Por ser mujer Sino porque tiene Su reconocimiento Y tampoco se trata Que lleguen las mujeres Y nunca más Puede llegar un hombre No La idea es que Hombres y mujeres Que estén interesados En la política Puedan tener Los espacios de desarrollo Eso es lo importante El otro día Hablaba con Ban Ki-moon Y le preguntaba A usted Por qué le gustaría Ser recordado Como secretario De Naciones Unidas Y él me decía Hombre Yo sé por qué Le gustaría A mis enemigos Que yo fuera recordado Pero a mí Me gustaría ser recordado Porque Estimule valores A lo largo En paso Por Naciones Unidas Y mencionó El caso suyo Dijo Valores como El de la equidad De género El hábitat Etcétera A usted Presidenta Por qué le gustaría Ser recordada Después de sus Dos años De gobierno En Chile De sus dos Peridos De gobierno Bueno Seguramente Voy a ser recordada Por ser mujer Y por haber sido Segundo presidente De la historia De Chile Que ha estado Dos períodos Pero eso no es Por lo cual Me gustaría Ser recordada Si en parte Ser mujer Porque Exclusivamente Porque es El ejemplo Para otras niñas Y jóvenes Que puedan sentir De que se puede Que se puede llegar Hasta ser presidente De un país O más Lo que quiera En el sentido De mostrar Que es posible Pero sin duda Que para mi Lo más importante Y todo Tanto en el primero Como en el segundo Gobierno De lo que hemos Yo diría Que el gran desafío De Chile Es ser un país Moderno Por un lado Pero con inclusión Social importante Terminar con Terminar con Las desigualdades Que aún Quedan En nuestro país No completamente Habrá otros gobiernos Que continuarán La tarea Haber avanzado Fuertemente En una agenda También de género Porque somos Más de la mitad De la población Y eso es Inclusión También Y porque Podamos hacer Que Chile Sea un modelo De desarrollo Más sostenible También Son el tipo Tarea Hemos hecho Un tremendo Avance en energía Que cuando yo Era candidata Era el problema Número uno Que nos decían Para el desarrollo Chileno Hay muchas cosas Que estamos haciendo Pero finalmente También Yo diría Que Yo soy una mujer Enamorada De mi país Enamorada De la carrera Pública Y después A hacer Lo que hay que hacer Bueno pues Creo que eso Con eso coincide Mucho Yo lo he visto A usted Actuando Y veo como La rodean Las mujeres Donde va A los sitios Donde internacionalmente Hemos coincido Bueno Podríamos hablar De muchas cosas Hay amenazas Sobre la región Que vienen Desde arriba Yo creo Que esas amenazas Se pueden convertir En una oportunidad Para que Nos integremos Presidenta Muchísimas gracias Creo que este testimonio Va a ser Muy valioso Porque es La única mujer Dentro de este grupo Que Estamos Presentando Y Le deseo Un feliz fin De gobierno Muchas gracias Presidente Samper Felicitarlo Por todo lo que Saco adelante En áreas tan claves Y que yo creo Que hoy día Están siendo Fuertemente cuestionadas En el mundo Como el tema De la democracia ¿No? La La El Tener identidad Propia Como la ciudadanía Más todas las áreas En lo económico En lo social En lo político Que usted Ha llevado adelante Así que muchas gracias Que también tenga Un muy buen Femil término De mandato Y bueno Después podrá La vida nos encontrará Sí Y felicitarlo también Como Secretario general De UNASUR Pero como lo colombiano Por los acuerdos De paz En Colombia Nos llena de alegría Y vamos a seguir Acompañando a Colombia Sí En los cuales Estuvo una muy activa Participación Chile Y espero que la siga teniendo Con lo que todavía Nos falta En ese Comprecabezo Los colombianos Estamos Felices Porque a veces Con la paz Pasa lo mismo Que con el aire Que uno no sabe Lo que vale El aire Hasta que se lo quita Así es Presidente Cuenten con nosotros En eso siempre Muchas gracias Presidente Gracias a usted Acabamos de ver Las opiniones De la Presidenta Michelle Bachelet Una de las mujeres Más importantes Yo diría que no solamente De la región Sino del mundo Sobre lo que está Pasando En nuestro Vecindario Los invito A una nueva emisión De UNASUR En sus propias palabras Muchas gracias UNASUR Presentó UNASUR En sus propias palabras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!